Gloria a Jesús, vamos a abrir la Biblia, mis amados hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 14, de luna hacia adelante, amén El libro de San Juan, capítulo 14, de luna hacia adelante El tema dice, no se turbe sus corazones, amén Vamos a leer la palabra del Señor, amén La bendita palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice No se turbe vuestro corazón, creer en Dios y creer también en mí En la casa de mi Padre, muchas moradas hay Si así no fuera, yo os hubiera dicho Pues voy a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepare el lugar Vendré otra vez y os tomaré a sí mismo Para que donde yo estoy, vosotros también estéis Y a su nombre Dale fuerte palmas al Señor Sabemos, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo se fue a preparar una morada para cada uno de nosotros, amén ¿Y cuánto están listos para esa morada? Puede tomar así lo que se pusieron de pie ¿Cuánto están listos para que se vayan a esa morada celestial? Dile ahí a tu hermana, ¿estás listo? Dile ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú delante de la presencia del Señor? Muchas veces tu corazón se turba Que cuando vienen problemas o críticas a tu vida Tu corazón se perturba, mis amados hermanos Lo sabes, mis amados hermanos Todo esto aquí en la tierra pasará Tú tienes que enfocarte de estar preparado Irte a las bodas del Cordero Porque el enemigo se va a levantar de una otra manera ¿Para qué? Para tratar de alejarte de los caminos del Señor El enemigo se va a levantar contra tu vida Para apagar ese llamado Ese fuego que el Señor ha puesto en tu vida Iglesia de Cristo Es por eso que muchas veces tu corazón se turba Tu corazón se siente afligido Tu corazón se siente angustiado Por los problemas Por la adversidad que estás viviendo Pero aquí dicen, mis amados hermanos Que tu corazón no se turba Dile ahí a tu hermano ¿Por qué su corazón se turba? Dile Aprende a esperar en el Señor Aprende a confiar en Él, mis amados hermanos Y a su nombre Y a su nombre Por eso que dicen No se turbe vuestro corazón Cree en Dios Y cree también en mí Decía el Señor Jesucristo Hablaba a sus discípulos en aquellos tiempos Le decía, ¿Por qué tu corazón se turba? Créete en el Señor Créete en mí Le decía Y es tiempo, mis amados hermanos Nosotros creerle al Señor Tú tienes que creer al Señor Y si tú vienes a una iglesia Tú no vienes, hermanos Porque la iglesia no te va a dar la salvación Es Cristo Jesús El que te va a dar la salvación, iglesia Y si tú vienes a este lugar Tú vienes a conectarte con Él Estar listo para que te vayas a las bodas del Cordero Que tu meta sea eso, pueblo del Señor Pero muchas veces, mis amados hermanos Damos que hay vida más A las cosas que no le agradan al Señor Y eso nos está alejando Dile, dile ahí a tu hermano ¿Por qué te alejas de Él? ¿Por qué te estás alejando de Él? ¿Qué está pasando? Dale fuerte palmas al Señor Dice aquí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Dios lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros Hermanos, tenemos un lugar preparado Que es las bodas del Cordero Todo cristiano en estos tiempos Está viviendo tiempos difíciles Pero tú tienes que correr y someterte En la presencia del Señor Porque aquí te dirán cosas Aquí te dirán otra cosa Pero la respuesta correcta Viene de lo alto hermanos Y tú y yo sabemos Que nuestra salvación hermanos Viene de arriba No de los hombres Sino viene del Señor Y es tiempo, mis amados hermanos De estar preparados cada día Y es un hombre El Señor tiene una morada preparada Para cada uno de nosotros Yo no sé Cada vez que tú vienes a servicio A este lugar No sé cuál es tu visión No sé cuáles tus anhelos Pero que sea tu visión hermanos Estar listo Irte con el Señor Jesucristo Porque en Él ya viene Mis amados hermanos Hermanos Tenemos una morada Que el Señor Jesucristo Ya tiene preparado Y la morada hermano De estar un día En la presencia del Señor Iglesia Y yo sé que en esta hora Tú te sientes totalmente Tu corazón turbado De muchas preguntas Dentro de ti Si aquello estará bueno Lo que yo será malo ¿Qué debo de hacer hermana? ¿O qué debo de hacer? Te encuentro de esa manera Pero hermanos Te enfoques Que sea buscar La presencia del Señor Cualquiera circunstancia Que estés viviendo Sea en la iglesia Sea en la casa Sea donde sea Tú tienes que enfocarte De buscar más El rostro de Cristo De ir un día A las bodas del Cordero Porque si estás viviendo Una vida tibia Una vida de frialdad Déjame decirte Que estás en peligro No va a ser Que cualquier cosa Te pase en el camino ¿Y a dónde se va a ir tu alma? ¿Al cielo o al infierno? Tú tienes que preocuparte Por tu vida espiritual De que cómo está Delante de la presencia Del Señor Tenemos que irnos Mis amados hermanos A las bodas del Cordero ¿Cuánto dicen amén? Pero muchas veces Mis amados hermanos En las iglesias Se está abundando El chisme Los pleitos La envidia Los celos Mis amados hermanos Dicen lo aquello Dicen lo otro Dicen así Dicen así Si tu hermano Viene a hablar mal De tu hermana Tú tienes que Reprender en el nombre Jesús Porque el Señor No puede evitar Hermano No hay la murmuración No hay la crítica No puede morar Mis amados hermanos Y ves que alguien Te trae ahí Chismes Tú dices En el nombre Jesús Perdóname hermana Pero lo que tú Estás haciendo Está mal Esas personas Que se acercan Ponerte cosas En tu mente No son hijos De Dios Porque los hijos De Dios No estamos Para envenenarnos Los hijos de Dios Estamos hermanos Para ir por un camino Santo De apoyarnos Unos a otros ¿Cuánto dicen amén? Dale fuerte palmas Al Señor hermanos El Evangelio En estos tiempos Se ha convertido Hermanos Tan terrible Que entre nosotros Que estamos aquí Ya nos amamos Nos miramos con cólera Nos miramos con envidia Nos miramos hermanos Con amargura No es el Señor No quiere que nos miremos así Él quiere que nos amemos Porque si tú aborreces A tu hermano A tu hermana Dice en la palabra El Señor Eres un homicida Entonces no podemos Aborrecernos Tenemos que amarnos Porque Dios Es amor Iglesia de Cristo Y para irnos A las bodas El Cordero Podemos entrar Con ese corazón No vamos a entrar Mis amados hermanos Haces que tu corazón Que no se turbe Y prepárate Y a su nombre Dale fuerte palmas Al Señor Por eso aquí dice Jesús dijo Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es Por mí Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie viene al Padre Si no es Por mí Él es el camino La verdad y la vida Quien cambió tu vida No fue hombre No fue mujer Fue Cristo Jesús Quien restauró tu matrimonio Fue el Todopoderoso Entonces por qué no buscarle a Él Por qué no entregar nuestra vida a Él Si Él hizo tantas cosas En nuestras vidas Mis amados hermanos Él pagó precio Por cada uno de nosotros Iglesia No es tiempo De aborrecernos Es tiempo De amarnos Mis amados hermanos No es tiempo Que escuchen Lo que dicen aquí y allá Escucha la voz de Dios Empieza a escudir A su palabra Mis amados hermanos Y enfoquémonos Por nuestra salvación Porque nuestra salvación Está en peligro El enemigo se está levantando De otra manera Para apagar este fuego Para romper ahí hermanos Esa comunión que tú tienes Con el Señor Y tú que le das cabida A los deseos de tu carne A la murmuración A la crítica A los chismes Arranca ya Iglesia En el nombre de Jesús Y vive en la santidad Del Señor Iglesia Dale fuerte palmas Gracias al Señor Mi enfoque Y te enfoque Tienes que ser hermanos Irnos A las bodas del Cordero Amén hermanos ¿Cuántos quieren irse A las bodas del Cordero? ¿De verdad hermanos? ¿Cuántos quieren irse A las bodas del Cordero? Entonces ¿Por qué sigues murmurando? ¿Por qué sigues hablando mal De tu hermana O de tu hermano? Hablando mal de tus hermanos ¿Podrías entrar a las bodas del Cordero? Hermanos Yo sé hermanos ¿En qué he puesto mi confianza? ¿En qué he puesto mi mirada? No me importa si la derecha O la izquierda 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 Él no te va a dar a las bodas del Cordero ¿Por qué no te va a dar a las bodas del Cordero? Dale fuerte palmas del Cordero Dale fuerte palmas al Señor Todopoderoso ¿Por qué no te va a dar a las bodas del Cordero? tiramos un quinto A las bodas del Cordero bocas